Mariela Yeregui, artista investigadora argentina, es doctora en filosofía de los medios por la European Graduate School de Suiza, licenciada en artes por la Universidad de Buenos Aires y egresada de la Escuela del Instituto Nacional de Cinematografía. Obtuvo una maestría en licenciatura en la Universidad Nacional de Costa de Marfil. Su trabajo incluye instalaciones interactivas, video instalaciones, net.art, intervenciones en espacios públicos, video escultura e instalaciones robóticas. Realizó residencias en Estados Unidos, Canadá, España y Alemania. Recibió los premios VIP Art en Barcelona, Arte y Nuevas Tecnologías del Museo Mamba y el primer premio en el Salón Nacional de Artes Visuales de 2005, entre otros. Es creadora y actual directora de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.